¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de esto que se llama La Tierra Media Sombras de Guerra Y estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Ya añadí algunas mejoras a mis habilidades Como lo que están viendo ahorita Que es montar a un Karagor Me voy a bajar tantito porque estoy viendo que aquí atrás hay algo Que me puede ser de utilidad ¿Esto qué es exactamente? Artefactos Ah, sí, son artefactos para la chica esta Mira, ya encontré un libro Seguramente se va a poner bien feliz Y me va a dar un beso De tanta felicidad La historia de Gondor Triunfó en un capítulo Desesperación en el siguiente Cállate, Fantasma ¿Dónde quedó mi Karagor? ¿Y mi Karagor? Ahí anda Ay, lo van a matar a mi Karagor No, 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 no Espérate, cochinada Deja a mi Karagor Es mi Karagor Es mi Karagor Es mi... Le voy a lanzar todas mis flashs Todas, todas las lanzo ¿Cómo carambas? No, hasta que se muera esa frega... No, ya no tengo Ya no tengo A ver, a ver, a ver Voy a ver si puedo matar esa cosa La verdad no sé si tengo el poder Para matar esa cosa gigante Pero mató a mi Karagor Así que creo yo Que se merece morir Creo yo Creo yo que sí se merece Que lo mate No Nada más déjenme que lo alcance Y no le queda nada de vida, eh Se supone que está a punto de morir Pero baja muchísimo No, 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 no Creo que no se puede matar Olvídenlo Me largo de aquí No me voy a meter con alguien De ese tamaño Es mejor pelear contra alguien De tu tamaño Mira Ahora ellos van a enfrentarse A la cosa gigante ¡Qué mensos están! Ya deberían saber que no se muere, eh Ya lo intenté De verdad que ya lo intenté No, no, no Mejor me lo... Mejor me largo Mejor me largo Yo no me voy a quedar aquí Mató a mi Karagor Ok Lo perdono ¿Por qué lo perdono? Porque soy buena persona, ¿no? Y las buenas personas sabemos perdonar Voy a bajarme Necesito recuperar un poquito de salud De la que me quitaron estos infelices Ahí vas Y tú te mueres Adiosito Adiosito Con permiso Este trae algo Vean que tiene un símbolo arriba de su cabeza Eso significa que trae como una especie de recompensa O algo así Ándele No se meta conmigo Bueno Adiós Uh, qué buenas ejecuciones, eh Esto de asignar puntos de habilidad He conseguido un montón de estas gemas Gemas de salud Y gemas de no sé qué más Que sirven para hacer mejoras del personaje, ¿no? Para hacer Que yo Para hacer que pueda tener más salud Por ejemplo Le puedo poner una gema de salud A alguna armadura chida que haya conseguido O algo Entonces Entonces Pues sí Eso es Eso es lo que he estado haciendo Antes de comenzar a grabar este capítulo Maté Maté a unos capitanes Eh Tengo mejor armadura Tengo mejor arco Mejor espada Conseguí unas cuantas mejoras ¿No? Para que podamos avanzar bien Felices y contentos En las misiones De el día de hoy Así que ahora mismo Me voy a meter al menú Que es aquí Eh Nos vamos a misiones Y vamos a marcar en el mapa La siguiente Dice Tierra De nadie Esta es la misión Que tenemos marcada ahorita Sí Es la misión a la que tenemos Que ir justo ahora Claro Es lo mismo Es lo que yo siempre le digo a Talion Pero no hace caso Yo siempre se lo digo Tenemos que ir a esa misión Que está a 1200 pies Nos vemos allá Soy un tarco Exactamente Soy un taco Está intentando capturarme No te escapará Está aquí Te capturo chabón Te capturo No me atrape con vida Lo capturé Lo capturé Por andar de listo A ver Vamos a Mandarle una amenaza de muerte A este de aquí Me gusta mandar amenazas de muerte Porque si vieron el final Del capítulo anterior Por mandar amenazas de muerte Hago que ellos Mejoren su equipo de guerra Y al matarlos Pues obtengo ese equipo de guerra Mejorado Entonces Me conviene Me conviene Hacerlo ¿Qué es esto? Capitán desconocido Investigar pista ¡Wow! Estamos cerca De un grupo de esclavos Me pregunto Si eso los aliviera Si lo supieran Ya llegamos a la misión Oh, es que esta es la misión Es que esta es la misión Válgame 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 Es que esta es la misión Ok Vamos a saltar Eso Me gusta ese salto Yo lo hago Nada más por hacerlo Porque me gusta ese salto Y ya Se acabó Presiona LB Para entrar en el mundo Espectral De los espectros Ok Ahí esta Míralo Uck 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 El impulsor De cadena Comandante De los aterradores No me digas Que es a el A quien le mande La amenaza de muerte Porque entonces Si ya valió gorro Se enfurece Cuando es envenenado Es clase avanzada Comandante Tiene sequito Y Estandartes De guerra Y esas cosas Este No Ya me va a ver Me va a ver Necesito Pasar desapercibido Desapercibido ¿Me oyen? Voy a bajar aquí Seguramente van a tratar De subir Así que Voy a irme lo más lejos Que se pueda Me está persiguiendo El comandante ese ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? No sé No sé Todavía no se me ocurre Nada Inteligente Para contrarrestar A esa gente Loca Psicópata Lo que se me ocurre Es ir por el verdecito Ese que está allá Sacarle información De cuáles son Las debilidades De este comandante Si se me hace Que es lo que voy a hacer Se me hace Que es lo que voy a hacer Uy no llegué Uy no llegué Ni siquiera con el salto doble Llegué hasta acá Ok A este de aquí Lo voy a pescar Y le voy a sacar Información del tal Uruk No sé qué Cosa A ver Es este Mírenlo Revelar información No a él no le mandé Amenaza de muerte Qué bueno Qué bueno Porque si no Si me tuerce Mortalmente inflamable Si logro quemarlo Se muere Es torpe Es un blanco fácil Para las flechas Enfermizo O sea si lo enveneno También le va a hacer Mucho daño Tiene miedo A ser inmovilizado Y dañado Por las ejecuciones Dañado por ataques Con sigilo Y dañado por bestias Eso quiere decir Que puedo Pescarlo De forma sigilosa Y tal vez Podría matarlo Si lo pesco De forma sigilosa Tal vez Solamente tal vez Podría matarlo Bueno este Primero me deshago Del arquerito De caca Porque si no Puede complicarme Un poco las cosas Si me llega a ver Pero no me vio Qué bueno Qué bueno Que no me vio Bien Híjole Si hubiera caído ahí Si me lo tuerzo No muérete No seas chismoso Muérete Uno Muérete Dos Y se quedó sin cabeza Gracias Tú No estés dando lata Caray No estés dando lata Caray Muérete Dos Tres Ya Ya se acabó ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Si logro pescarlo Con el sigilo Con el salto aéreo Aquí miren Con el salto aéreo No No le di a él No le di a él Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Bueno Yo quería darle a él Pero no se me hizo De modo Comienza la batalla Chango Chango Sí 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 me imagino Señor Que van a venir todos Pero qué cree Que yo tenía un as Bajo la manga Para usted Solo Para usted Tenía preparado Me lo acórrale Como una bola De cholos Aquí Somos como una bola De cholos Aquí Tirados Adiós Qué buena onda Talion Nivel 6 Punto de habilidad Conseguido Qué bueno Qué bueno ¿Quién más? Maté a su capitán ¿Quién más? Uy Ay hijos de su madre No si son muchos No si son muchos Corre 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 Talion Corre Talion Corre 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 Después regresas Por el punto Por lo que sea Que te haya dropeado El arma La armadura ¿Qué era? ¿Un arma? ¿Una armadura? Una espada Hoy si la quiero Hoy si es una espada Si la quiero Eh Puntos de habilidad Vamos a ver si tenemos algo Que me saque de esta situación Crítica Lluvia de dagas Eh Ginete de graus Oh Esto es bueno Esto es bueno Tal vez podría ponerme esta De ginete de graus O cuál otra A ver Qué otra cosa tenemos aquí Eh Lo de brutalidad Se acuerdan de la de brutalidad Brutalizar esto Hay muchos jefes que tienen miedo A la brutalidad Entonces creo que me voy a Me voy a poner esta Porque al parecer A la gente le da miedo La brutalidad Entonces Me lo quedo ¿No me vieron? No me ve 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 ¿A dónde va? ¿A dónde va? Señor No se me escape Ujule Ya le gané a trepar Estoy mejor trepando que usted Si viene Si viene Si viene Ay no Bueno me eché uno de abajo No importa No importa Terminé la misión ¿O qué onda? Si ya terminé con la misión esta Yo quiero pescar el de arriba Porque tiene algo Algo tiene ¿Qué es? No sé Puede ser una gema Puede ser De estas moneditas ¿Cómo se llaman? Bueno 50 moneditas de estas Esto es lo que yo quería Ahora vamos a entrar al menú De las misiones Al menú de las misiones Para seleccionar la que sigue ¿Qué cosa? Me lo reventé Todavía me sigo acordando Como acorralea al pobre jefe Ese al capitanazo Como una bola de cholos desesperados Nos lo pateamos Lo violamos Orinamos encima de él Y lo acabamos Lo acabamos En tierra seca Dice Ah no En tierra de nadie Disponible en En Sirith Ungol O sea aquí donde estoy ¿No? Ahora vamos al inventario La espada que me dio Que es nivel 7 Nivel 7 Y tiene 37 de daño Ataque cuerpo a cuerpo Bien Bien Un daño basado En las espadas Que portan los jinetes De Roma Bien Yo me la quedo Me quedo con esta espada Este jefe No sé quién sea Pero se ve feo Deberíamos regresar a Mina Sithil La batalla no se ganará Solo en el frente ¿Por qué quieres regresar A Mina Sithil Talium? ¿Por qué? Si aquí están las misiones Caray Aquí están las misiones Si tú quieres irte a Mina Sithil No, 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 no Me lo Me lo reviento Claro Claro ¿Qué? ¿Qué quiere ser brutalizado Usted señor? ¿Quiere ser brutalizado Usted señor? Voy a Voy a matar a estos Para antes de entrar A la misión A ver si podemos Recargar un poquito La A ver si podemos Recargar un poquito La ira O no me acuerdo Cómo se llama así La ira élfica ¿No? A ver si podemos Cargar un poquito De la ira élfica Y eso me va a ayudar En la misión Por si llega a salir Otro enemigo Que sea Algo fuerte No sirve No sirve Me estoy muriendo Me estoy muriendo Necesito vida Necesito vida con urgencia Alguno de ustedes Se tiene que morir Pero a la de ya Pero a la No, este no me va a dejar Este no me va a dejar A ver ¿Me dejan? ¿Me dejan? ¿Me dejan? No, no me dejan Tengo que matar Por lo menos a Dos O sea estos dos A ver Con permiso Ahí está Ya nada más Este es el único que queda Y Vida Bien No es mucha Pero servirá No es lo que yo esperaba Pero sirve ¿No? Sirve Vamos a agarrar esta Que es una gema de vida Todavía tengo que checar bien Cómo funciona esto de las gemas Creo que se le asignan A las armas y armaduras Que tienes Tierra de nadie El ejército orco Está lanzando Sus ataques Desde Sirith Ungol Únete a A Varanor A Varanor Y lleva la lucha A Mordor Bien Vamos a entrar A hacer esta misión Tenemos que otra vez Ayudar a la gente De De Minas Ithil Varanor El menú del ejército O sea Entramos al menú De pausa Y aquí te dice Quién es el que está Ligado a él Este es su caudillo ¿Cuáles son sus detalles? Rastrea y mata A los guardaespaldas Ok Monta Caragor Eso es peligroso Bueno Síganme Necesito encontrar una pista De donde está el tipo ese Mientras no te detecten Puedes Ordenarle A un aliado O al guardaespaldas Invocado Que mate Un objetivo cercano Le apuntas Y con la flecha Hacia la derecha Ok A ver Mátenlo Por favor Mátenlo Por favor Ahí va Ahí va Míralo Soy el jefe Yo soy el jefe Voy a esconderme A ver Voy a esconderme En este de acá Y vamos a decirle Ahora que maten A ese pobre de ahí Al cabo Creo que ellos No los detectan Es más fácil Así porque creo Que ellos Ni siquiera los detectan Entonces Vas por ese Vas por ese Vas por ese Vas por ese Y yo echo A este Bien Qué coordinación Qué coordinación Tenemos El único problema Es que Allá Hay uno Y yo me reviento A este Con el arco Bien Mátalo Mátalo Eso Coordinación Se los dije Se los dije Nada más Que coordinación Hay en mis venas Ahora Ahora qué Aquí está la pista Abandonando Abandonando área De la misión No 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 Espérate 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 Que aquí está Ahí hay otro Mátalo Mátalo Híjole Pero hay otro ahí Necesito No Necesito matarlo Justo cuando él vaya Y mate a ese Yo mato Al otro Y así ya está Ahora Y ahora Qué hacemos Ya estoy en el punto En el que se supone Que Debo estar Investigar la pista Que es aquí A ver Vamos a centrarla Ahí está Sigue la pista Del guardaespaldas La pista Del guardaespaldas O sea Es lo mismo Que hace rato Lo mismo Que hace ratito Seguir este camino Hasta encontrar Al maldito orco Que se supone Que tengo que encontrar Que si se supone Que tengo que encontrar Él mata a este Yo mato a él Ahí está Coordinación Se los dije Él me protege a mí Yo lo protejo a él Somos una hermandad Perfecta No hay nada Que nos falte Miren Lo mando a él A matar a aquel Lo mando a él Si vas o no Si, si va Si, si va Si, claro que va Claro que va Claro que va Somos dos ¿De que no había Otros dos contigo? ¿De que no había Otros dos con él? ¿Dónde los dejaron? Quién sabe Pero por ahí deben de estar En algún sitio Él se revienta a aquel Mientras yo sigo avanzando Que a la vuelta Hay otros dos orcos Y uno está volteando No, es cierto Están en la parte de arriba Ok, entonces no hay De qué preocuparse Mata a aquel ¿Mataré a los que están arriba? Me pregunto si será Si será útil Matar a los orcos Que están allá arriba Creo que no, eh Híjole No me vio Qué bueno Qué bueno que no me vio Qué bueno que no me viste Así te puedo matar Más tranquilo Ahí está, míralo Debe ser ese Que está arriba del Arriba del Karagor Es el que está Arriba del Karagor Es el que está Arriba del Karagor ¿Ya me vio? ¿Ya me vio? No, no me ha visto Sí, no me ha visto No me ha visto Tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Yo lo mato Te gané Lo mandé a matarlo Pero yo le gané A ver ese del Karagor ¿Qué hago con él? Va a ser complicado Vencerlo, eh Porque sí Sí se ve que es fuerte Son Más por el Karagor Le tengo más miedo Al Karagor Que a él Porque los Karagor Sí son fuertes Pero tal vez Con sigilo ¡Oh! ¡Oh! Pero qué buena No, no, no No, parece que el sigilo No es su debilidad Los pieles suaves Se entregan a mí solitas ¡Vamos a divertirnos! Bueno Si eso es lo que buscas Si eso es lo que estás buscando Pero Creo que si Si logro montar su Karagor Está más fácil, eh Creo que si logro montar su Karagor Estaría más fácil No, entre los dos Nos lo torcemos y ya Fácil Fácil y rápido Fácil y rápido ¡Eh! Tu Karagor será mío Tu Karagor será mío ¡Eso! Me quedé con el Ay, ya lo mató Qué mala onda Apenas que me había quedado Con el Karagor Ya si me siento mal Por el caudillo Que estamos cazando Se sentirá solo Sin sus guardaespaldas Muy pronto Se les unirá Ahí hay unos monos Atrás de nosotros Y No se dieron cuenta Que acabamos de matar a alguien Muertes Con sigilo De Varanor Ya Esa era la única condición Qué bueno Los caudillos De Sidridrungol Lideran las fuerzas De los orcos Contra Minasidil Sin sus líderes Los ejércitos Del Señor Oscuro Entrarán en caos Es que los caudillos Salgan y derrótalos A través Creo que Lo bueno es que caudillos En realidad no hay muchos Este es una mejor armadura A ver Vamos a checarla Vamos a checarla A ver si es mejor Que la que ya La que traigo No, no, no Es mucho más débil Esta la voy a destruir Y la voy a convertir En dinero Dineros, dineros Para Epsilon Dineros Y más dineros Cuál es mi siguiente misión Ahorita estoy pesado De tantos capitanes Que he estado matando Últimamente Creo Que si estoy algo pesadito Está algo pesado Mi mono Vamos a Sacarle la verdad A este Y vamos a sacar Información acerca Del otro caudillo Miren Aquí está El otro caudillo Que era desconocido Pero ya no más Ahora solamente Tengo que saber Quién es su guardaespaldas Solo tengo que saber Quién es su guardaespaldas Y para eso voy a ocupar Otro gusano De estos ¿Dónde habrá otro gusano? Hay dos Hay dos gusanos Por este lado ¿Invocar? ¿Por qué dice que invocar? Se refiere a mi A mi amigo compañero ¿No? ¿Lo puedo invocar Cuando se me pegue la gana? Qué buena onda Qué buena onda Esa sí que no me la esperaba Mira Ni cuenta Ni cuenta se dan ¡Hey! ¿A dónde? ¿A dónde papacito? ¿A dónde crees que ibas? Necesito más información Óyeme Óyeme Muchacho este A ver Uno de estos debe ser Su guardaespaldas ¿Quién será? Bueno Primero vamos a sacar La verdad De los que están aquí abajo ¿Le puedo mandar amenaza de muerte A alguien que ya explore? Sí Vamos a sacar primero a este Y ya después iremos buscando A los demás Y a los más chidos Les voy a mandar amenazas de muerte Para que me den equipo más fuerte Para que me den un equipo Un poquito más fuerte Ya Cálmese Cálmese Me lo reviento, eh La brutalidad ¿Cómo se usa la brutalidad? Yo no sé cómo se usa la brutalidad Creo que se usa algo así 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 No Así no se usa Pensé que así se usaba Pero parece ser que no Ey ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Hay arqueros Hay arqueros Hay arqueros Hay arqueros Yo me largo de aquí Yo me largo de aquí Yo me largo de aquí Ya, vámonos A la siguiente misión Que según El menú de pausa Hemos hecho varias misiones ahorita Y llevamos dos Llevamos dos misiones hechas Pero la siguiente misión es Llovía de flechas Disponible Ok Estas son misiones Eh De los de Mina Seathil Y estas son misiones de Ella la araña Entonces tengo que ir a hacer una misión de Ella la araña ¿Por qué? ¿Por qué sí? Porque ella la araña Simplemente ¿Esto qué es? Estas son otro tipo de misiones Eh No sé si serán principales Si serán secundarias Pero son diferentes ¿No? Tenemos que ir a esta Todo lo que tenga que ver Con Ella la araña Y con Mina Seathil Las misiones de Ella la araña Revelarán nuestro camino Actuemos con cuidado Talion Cállate 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 Espectrito Cállate Ya sabes Espectrito Que no me gusta Que me estés diciendo Lo que tengo que hacer ¿Me molesta? Me molestas Y acuérdate Que estás en mi cuerpo Es mío Es mío Aquí yo mando Sí Con esto voy a llegar Mucho Pero mucho Más rápido Con permiso Aquí está la misión Lástima Que creo Que no me puedo llevar Al señor Caragor A la misión Lluvia de flechas Qué triste Si pudiera entrar Tan solo Con el Caragor Todo sería tan fácil Tu fe en la araña Es preocupante Solo te muestra Lo que ella quiere Solo dime Lo que quieres ver Amina Sicil Aún en pie Siempre tan caritativo Nada más Vimos cosas tan perturbadoras La última vez ¿No? Quiero conocer Mi destino Con los Nazgul Cuidado Con lo que pides Montarás Con la profecía Viene el tormento Tomaremos La ciudad Al amanecer Ahí sí Mono Yo lo voy a conocer Subétete A tu destino Sé lo que tanto Temes Talion Pero la visión De ella La araña No es definitiva El rey brujo Es el poder De la dominación El anillo Puede esclavizar Las mentes De los hombres ¿Qué se puede hacer? Hay que sacrificar Para sobrevivir Muchos morirán Pero No nos desviemos Del objetivo No importa El costo Bueno Y si En vez de sacrificar Personas Sacrificamos Urux Puedo controlar Su mente Si el caudillo De mi visión Es el mismo Que Baranor Y sus hombres Están cazando Necesitarán Mucha ayuda Un caudillo No tiene tanta relevancia En este instante Este caudillo Es la amenaza Más inmediata Para mí Nacifil No me quedaré Tranquilo Mientras Baranor Y sus hombres Arriesgan sus vidas Para derrotarlo Encuentra a Baranor Aquí está De hecho lo puedo invocar No según yo Ahí me dice Invocar Bien, bien, bien Esto me gusta Esto Si que me gusta Listo Ya pueden pasar No es cierto Todavía no Ese fue el primero De muchos Yo me encargo Tranquilos Tranquilos Sean pacientes No es como que Nada más va a tener Un arquerillo de caca Vigilándolo Tiene que tener Mucho más que eso De eso estoy seguro Mucho más que eso Miren, 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 miren A ver A ver Los arqueros Son lo principal ¿No? Creo que por los de abajo No me voy a preocupar Espero que el objetivo De estos arqueros Gondolianos Sea correcto O de otro modo Esquivaremos flechas Amigas Son soldados Experimentados Ok Eh Ok Sin concentración Pero todavía tengo dos flechas Puede que concentración No tenga Pero flechas Aún tengo dos Aún tengo dos Y creo que puedo liberar A ese Sí Vamos a liberar Al Karagor Y que él se encargue De matar a todos los demás Es lo bueno Es lo bueno De tener amigos Amigos Karagors Amigos Karagors Que me quieren Y me aman Voy, 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 voy Bien Tengo que ir por estas flechas Y con estas flechas Encargarme De todos los Ah caray Y ese arquero Como llegó ahí Están tomando la posición De los demás arqueros ¿No? Quiero pensar Que están tomando la posición De los otros arqueros Si pudiera Montar un Karagor Ahorita voy a ver Después de deshacerme De los arqueros Voy a ver si me puedo Quedar con un Karagor Que me gustan mucho Un arquero elfo Valdría por tres arqueros Condotianos En serio Solo tres Un arquero elfo Un arquero elfo Ay sí, sí Soy un elfo Somos guerreros ancestrales Vivimos miles de años Güeri, güeri Deje de presumir Señor Spectre Usted ya está muerto Si ya se murió No creo que hayan sido Tan buenos No tiene mucho Que decir al respecto ¿Verdad? Nunca subestimes A los hombres Que luchan Para proteger su hogar Este no es su hogar Adiós Se acabó Tira hacia Los huevos De Gaul Para atraer A los Gauls ¿Y eso es a Weewee? O sea Es a fuerzas Tengo que hacerlo No es opcional Aquí hay otro arquero No, es que falta otro Falta otro arquero No lo había visto A ese Pero voy por él Voy por él Voy por él Nos vamos por esta línea Por esta otra línea ¿Puedo soltar estos? Pues es que no hay nadie abajo Si hubiera alguien abajo Creo que sí sería buena idea Soltarlo Eh... Allí veo que hay como que pista Voy a soltar a los Karagor Si suelto esta carne de aquí Uy, cuidado Uy, cuidado Uy, cuidado A ver, a este me lo tuerzo Me lo tuerzo Sí, adiós Este es el último Este es el último de los arqueros Es lo que yo dije Ahora voy a agarrar flechas Ah, por cierto Dense cuenta que ya puedo llevar Seis flechas Y no cinco Eso es gracias a un arco Que agarré Eso es gracias A uno de los arcos Que conseguí Es un arco nivel seis Creo Y bueno Gracias a ese arco Puedo llevar una flecha extra Supongo que si más adelante Consigo un mejor arco Pues voy a poder llevar Incluso más flechas Yo me acuerdo que en el primer En el primer Tierra Media O sea, en el Sombras de Mordor Llevaba hasta quince flechas Algo así Para invocar a los Gondorianos Presiona para invocar a los Gondorianos Bien ¿Y ahora? ¿Dónde está? El bello olor del miedo humano No hay nada más dulce Juntos aplastaremos Sus defensas Y los haremos Morder el polvo Juntos Unidos Como capitanes Y caudillos Tendremos La victoria Esa es la visión Que tuve Juntos Tomaremos La ciudad Al amanecer ¡Prendanles fuego! ¡Por Gondor! Tómela Ahora es el momento De atacar Pero ¿a quién ataco? A ese, ¿no? Yo voy a atacar Al grandote Aunque no le bajo nada Aturdido Bien Bien Me gusta cuando se aturden Ese también está aturdido Y es débil contra las flechas ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Uno menos! Talion nivel siete ¡Bárbaro! Talion ¡Bárbaro! Eres un loco De primera Talion Permít Otro menos ¡Un flechazo a la cabeza! ¡Y se murió! El otro El otro El jefecito El jefecito es el Importante que hay que matar Es el más importante El principal Que tengo que asesinar Si lograra darle en la cabeza Pero no Y ya no tengo flechas Así que No me queda más que Buscar No me queda más que buscar flechas No, voy a matar a este Que ya mató ahí a un pobre caballero No, lo salvé Lo salvé Agradezcame, señor Agradezcame A ver A este Este lo mato Y a este de acá Cállate Tú también cállate Tú también cállate A este me lo reviento así Este me lo reviento así Espérese Ahorita lo atiendo a usted, señor Yo primero quiero reventarme Este Pues es que son grandotes Esos grandotes Creo que debería echarme primero A los grandotes Uy, me muero Me muero Me muero Espérate, espérate Espérate, espérate Uy, cuidado Cuidado Aturdió a su propio compañero Qué baboso Híjole, ¿quién me está dando? Híjole, ¿quién me está dando? Ah, caray Ah, caray Me va a matar este infeliz Oh, 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 oh Estoy en problemas Estoy en problemotas Pero, ¿qué no se supone Que ya no tenía arqueros? Se supone que ya no tenía arqueros ¿Qué pasó? En ese caso ¿Quién me está golpeando? Necesito conseguir flechas Ya dije Voy por flechas Y ahorita regreso Tranquilos, señores Tenganme paciencia Ya vuelvo a salvar Sus pequeños Y rosados traseros Ya se va a morir De hecho Ahí está Se murió Bueno Yo lo quería matar Pero pues también funciona Yo quería matarlo Personalmente Híjole De nada De nada Ah, ya chomos, amigos Ya chomos, amigos Creo Entonces, Tarion Marcamos la diferencia No podemos ver todos los finales Regresemos con ella a la araña La única razón para regresar Es por mi anillo Ya basta No se trata solo de tu anillo Ni de ti Su visión Podría salvarnos a todos No lo sé Siento que Tarion Se está Dejando llevar Y eso lo puede Condenar tarde o temprano No sé Quisiera saberlo Pero lo sabré Tarde o temprano Misión cumplida Tarion Nivel 7 Y casi Casi, casi, casi Nivel 8 Mira todo el tesoro Que quedó aquí A ver, aquí está esta armadura Está este arco nuevo Nuevecito De paquete mi arco Aquí tenemos una capucha También Nuevecita De paquete mi capucha Y otro arco Espero que todo esto Sea más fuerte Que lo que yo ya tengo conmigo Porque Si no me voy a disgustar La verdad Me disgusto Esto es nivel 4 Esto es nivel 4 No, me dieron pura cosa Bien caca Nada que valga la pena Nivel 4 Y nivel 4 O sea, no, no, no No hay nada nuevo A ver aquí Nivel 6 No, no, no Tampoco Adiós Eh, arcos Nivel 8 Y nivel 7 Wow No, pues el nivel 8 Definitivamente El nivel 8 Me deja llevar 7 flechas Me pongo el nivel 8 Y se acabó, ¿no? Creo que ya estoy listo Es todo lo que me dieron Es todo lo que Ganamos en la batalla Del día de hoy Así que, vámonos Vámonos de aquí Vamos a sacar Vamos a conseguir Un poquito de información Que De este lado hay un gusano Ah, ya me vio Méndigo arquero Castroso Méndigo arquero Castroso Déjame tranquilo Yo lo único que quiero Es ir por este gusano ¿Dónde está? Hablando de gusano ¿Dónde quedó? Ah, no Es que no es gusano Es que no es gusano Es Muere Se me puso en posición Ay, no Ese sí se me movió Se me acabó la concentración Justo en el momento Menos indicado Ahí está Muerto ¿What? Asesino venenoso Híjole Un asesino No me gustan los asesinos Pero, ¿qué se le va a hacer? Híjole Los asesinos son peligrosos, ¿eh? Mejor me voy a ir Porque Uy Es que están envenenados Por eso son peligrosos Precisamente No, 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 no No me mate, señor No, no, no Ahí me ven Ahí me están viendo Ahí me están viendo Necesito un Karagor Según tengo entendido Esas cosas son débiles Contra los Karagors O les tienen miedo O son débiles Contra los Karagors Así que Necesito buscar Uno por allí Si no voy a morirme Después de haber terminado La misión Ahí viene Míralo 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 Súbete Súbete, por favor Súbete, por favor Talioncito Talioncito Súbete Súbete ¿Lo puedes matar con sigilo? No No, no, no El sigilo no le hace ni maíz Así que ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! Sabía que era débil Contra las bestias O sea que no es débil Nada más contra los Karagors Es débil Contra cualquier bestia En general Yo me voy a subir aquí Creo que aquí no me alcanza nadie ¡Uy! 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 ¿Qué estás haciendo? No, no, no manches ¿De veras? Acá Eso Si te quedas de este lado Te lo agradezco tanto Talion Te lo agradezco Tanto Estas cosas no se suben acá, ¿no? Bueno Se fueron a pelear de aquel lado Creo que tengo el camino libre Voy a agarrar esta cosa que se ve dorada ¿Por qué está dorada? No sé Equipo raro ¡Wow! Las cosas doradas Son equipo raro Las armas y armaduras Amarillas raras Y rojas épicas Son piezas de gran calidad Que incluyen desafíos especiales Completar un desafío Desbloquea una bonificación De dicho equipo ¡Válgame! ¡Válgame! Épico 231 Me encanta este juego Me encanta Me encanta Me encanta Como Me encantan los cambios Que le hicieron a este juego O sea Esto no estaba en el En el primer En el primer ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Que nadie me vea Que nadie me vea Cuidado que nadie te vea Talioncito Aquí queda Eso es Bueno Creo que estoy a salvo ¿No? Creo que si me quedo aquí Estoy a salvo Voy a saltar hacia acá Voy a dejarme caer aquí Tranquilito Voy a venir Hacia aquí Y a este A este Voy a pescar así Y le voy a Lo voy a Reventar La cabeza Y ahora sí Ya que tengo mi vida llena Me puedo largar Babosos No me alcanzan No me alcanzan Ahora sí Mientras huyo Y voy de camino Yo hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme En las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos la próxima Chao Que cosas No se olviden Que las redes sociales Están abajo en la descripción Y también está Mi canal de Twitch Que me muero También está Mi canal de Twitch En donde vas a poder Encontrar Directos Todos los días Está Los dos días anteriores Tres días anteriores No puedes subir directo Porque mi garganta Mi garganta No estaba al 100% Entonces para no desgastarla Tuve que pausarlas Pero regularmente Todos los días Estoy haciendo directos A través de Twitch Para que me sigan Y no se pierdan Juegos como Sombras de Mordor Digo Sombras de guerra En el mundo libre Entre muchas otras cosas más Muchas otras cosas Más Uno más De nada más Estoy agarrando gusano Tras gusano Tras gusano Tras gusano Bien 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 Mucha información Mucha información Tienen estos changos Que bueno Que bueno Que bueno Que tengan tanta información Ah caray Me picotean Que paso No me picotee Señor No me picotee No me esté picoteando Me gusta No me gusta Que me picoteen Adiós Uno más No puedo creerlo Uno tras otro Uno tras otro Este para mí Claro que sí Mira su gorrito